Negociar con Marruecos la extradición de los menores extranjeros no acompañados, aumentar la partida presupuestaria destinada a la atención de los menas y acelerar los procesos para expulsar a los jóvenes marroquíes mayores de edad. Esos son algunos de los compromisos adquiridos por la secretaria de Inmigración en la reunión mantenida durante la jornada del jueves con el consejero de Bienestar Social. En esta ocasión Daniel Ventura se ha mostrado confiado en que prosperen las negociaciones con el Reino Alahuita, habida cuenta de la buena relación existente en materia de inmigración que a su entender tienen España y marruecos actualmente. Yo sé que van a estar moviéndolo a la mayor brevedad porque como digo y ellos también han transmitido la situación política en España es ahora mismo de cierta incertidumbre, no sabemos qué gobierno va a haber, así que ellos van a trabajar a la mayor celeridad posible para trasladar estas propuestas también al gobierno de Marruecos, pero como bien dice la secretaria de Inmigración dentro de sus limitaciones como secretaria de Inmigración. Daniel Ventura ha vuelto a insistir en que Melilla no tiene capacidad para atender a los más de 500 menores marroquíes que actualmente residen en la ciudad y apunta que hay 180 más a las puertas de la frontera intentando entrar. Porque la presión migratoria en la frontera sigue estando, tenemos noticias de que podrían haber entre 180 y 200 menores normalmente siempre en la zona de la frontera de Marruecos para entrar a la ciudad y el caso es que lo van consiguiendo. Por último el consejero también ha destacado la sensación de inseguridad que vive la ciudadanía con este colectivo teniendo en cuenta que aunque se trata de una gran minoría algunos de estos menores cometen delitos. Gracias.